Quédate quieto, que rimando así es muy masado Demasiado, demasiado, demasiado underground Ando así, porque ando combinado y estoy a violar Para que los dos podamos caminar de lado Cuando tu mamá nació tan bien, dijo coño, maldita sea ¿Cómo puede ser que mi cuca haya saltado una vaina tan horrible Y de paso tan coño madre y fea? Yo soy improvisado Yo soy de panacopide, vengo yo de tu mundo Y yo a poco huevo coño de tu madre, maldito mojón atravesado Maldito mojón atravesado Y lo que me parece que te he dado, yo a bajo Porque tú miras así, ¿acaso estás emocionado? Es que en tipo serio tú nunca, maldito, lo habías mirado De panacopide, esto es demasiado ilórico Yo no sé si tú, maldito, eres demasiado naltónico Tú, mamá fuego, eres tan estúpido Que me escribieron en una escuela, maldito, pero pangólico Pangólico, pangólico, me rimando yo si es un prank Eres demasiado narizón, tú creo que hueles a harina a pan Maldito, tú hueles hasta el pan y para pasarlo Maldito, te hueles un perón de sofflán Un perón, un perón de sofflán El panacopide, vito, se fuma el parampa No sé por qué de panacopide, vengo yo si yo Y tú no jodeos mamá, vengo tú, negro, tú y a jabones Y a jabones, el rimando soy demasiado pasado El 65, ¡ah! ya sé por qué te lo han atorregado Claro, porque yo sé que tú eres de la banda del oculo mamado Entonces el 65 huevo te ha mamado ¡Oh! Si le vemos la cara a este marcito parece como si lo hubiese atropellado pero un carro